Raquel Yanez comenzó su carrera artística en las tablas, aunque de pequeña siempre figuró en los actos culturales del colegio. Estudió cinco semestres en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Tres años de danza en el Instituto Universitario de Danza y X Taller de Jóvenes Artistas del Grupo Della. Su primera obra se estrenó en el año 2003, con el nombre El Público del Grupo Della, con el que ha trabajado en diversas oportunidades recreando piezas como Prometeo Encadenado, La Celestina y La Divina Comedia. Más tarde, durante el 2007 a Yanez se le presentó la oportunidad de entrar en la pequeña pantalla a través de RCTV, con el personaje de Silvia Constanza en el dramático Mi Prima Ciela, esencial para ubicarla en el corazón de muchos venezolanos y extranjeros. Después de este éxito, continuó su carrera en la televisión bajo un guión de Martín Jain llamado Nadie me dirá cómo. Quererte, donde encarnó a Rita Monasterios. Una villana que al final resultó no ser tan malvada. Luego, para el 2009 Raquel se convirtió en Amareli Sarmiento. Una joven rebelde escrita bajo la pluma de Pilar Romero para la telenovela Libres como el viento. Transmitida en RCTV. Seguidamente, en el 2010 hizo la obra de Teatro Virginia. Dirigida por Xiomara Moreno y el año sucesivo se montó en las tablas con una obra original de Miguel de Cervantes titulada El juez de los divorcios. Así como también con la pieza teatral para Niños Mágicos, El bosque reciclado. El 2011 fue para Yanez un año fructífero, ya que también tuvo una participación especial en la serie La Banda y entró a la casa de Benevisión de la mano de Valga Medios. Telenovela escrita por Mónica Montañés que enganchó a toda Venezuela y en la que interpretaba a Nieves Pérez, una bombera valiente y honesta. Esta joven actriz no solo ha demostrado sus dotes artísticas en la actuación, sino también en la danza donde desde el 2004 se destacó con la pieza de baile Signo. Asimismo en el 2006 con Juego y Combate y la más reciente Conjuro de Aromas estrenada en el 2010. ¡Gracias!